Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por asistir a esta videoconferencia que se celebra con motivo del Día Internacional de los Archivos. Es la conferencia de hoy y la de mañana sobre la Medina musulmana, sobre el libro del repartimiento mañana. Hoy vamos a tener con nosotros a Agustín García Lázaro. Bueno, pues casi todo el mundo en nuestra ciudad conoce a Agustín García Lázaro. La comunidad educativa lo conoce bien. En ella ha ejercido desde 1979 y ha ejercido como profesor, como director, como coordinador del CEB, como profesor orientador de enseñanza secundaria y también como profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de Cádiz hasta su jubilación en el 2018. También él ha participado en diferentes proyectos de investigación vinculados con la Universidad de Cádiz, con la Universidad de Sevilla, con la UNED, relacionados con la formación del profesorado. Él es miembro de diferentes seminarios permanentes o ha sido miembro de diferentes seminarios permanentes y grupos de trabajo con la educación. Ha participado también en más de 50 cursos. Es autor de más de 50 artículos en revistas especializadas, congresos, prensa. Es también autórico autor de libros, guías didácticas y diferentes publicaciones. Autor también de más de 300 artículos de prensa sobre divulgación del patrimonio histórico, natural, paisajístico y etnográfico. Es coautor y editor desde el 2009 del blog En Torno a Jerez, que hasta ahora tiene 1.850.000 visitas. Es colaborador de Información Jerez y de Diario de Jerez, con la sección dominical En Torno a Jerez, con más de 200 artículos publicados. Es autor y editor desde el 2010 del blog El Orienta Blog, con 2.725.000 visitas. Es miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezano de la Sociedad Galitana de la Historia y de Colobistas de Nación. Ha sido defensor de la ciudadanía de Jerez entre 2004 y 2008 y es premio especial Ciudad de Jerez 2008. Con esto quiero deciros que lo he reducido al máximo porque si no, no íbamos a terminar. Yo, bueno, le doy las gracias a Agustín por colaborar con nosotros. Ya dije que estas conferencias entraban dentro del ciclo del documento del mes del archivo municipal, que ya llevamos seis años con el archivo municipal colaborando, el Ateneo y el archivo municipal. Pero además de entrar dentro del ciclo del documento del mes del archivo, pues también estas dos videoconferencias, la de hoy y la de mañana, se celebran con motivo del Día Internacional de los Archivos. Así que muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Agustín. Y bueno, le doy la palabra aquí a don Cristóbal Orellana, el archivero y responsable del archivo municipal. Cristóbal, tienes la palabra. Muy bien, yo voy a ser muy breve porque ya tú has contado lo que significa esta actividad que estamos organizando desde el Ateneo de Jerez y desde el archivo municipal. Y también agradecer al Centro de Estudio Histórico Jerezano la colaboración de las personas que están integradas en el mismo, ¿no? Caso de Agustín y caso de Miguel Ángel Borrego, ¿no? Es una institución ya longeva, ¿no? Que está dando muchos resultados durante muchas décadas de investigación, ¿no? Y bueno, resaltar un poco la labor. Agustín tiene un amplio historial, educativo, pedagógico, pero también, bueno, y como medio ambientalista, pero también como historiador, ¿no? Lo ha demostrado muchísimas veces y es un conocedor muy amplio, no solamente del archivo municipal de Jerez, ¿no? Sino de otros muchos recursos y fuentes documentales que está aprovechando de manera continua para divulgar el conocimiento de nuestro medio ambiente, ¿no? En fin, le debemos realmente, no lo digo por pelotearle, él a mí no me da nada, ni yo se lo aceptaría, así de claro, pero es objetivo si yo digo que le debemos un favor, ¿no? Y el favor es que nos está acercando el conocimiento de nuestro mundo rural, de nuestro entorno medioambiental, a todas las personas que vivimos un poquito encasulados, ¿no? En la ciudad, ¿no? Y él nos está abriendo ese conocimiento, además, no de cualquier forma, sino de una manera sistemática, rigurosa, documentada, constante, en fin, yo creo que se debe agradecer públicamente. No quiero enrollarme más. Muchas gracias al Ateneo, muchas gracias al Centro de Estudio Histórico, a los asistentes, les saludo y les invito también a participar en algunas de las otras actividades que el archivo municipal ha montado en torno a este día y, por supuesto, a Agustín. Nada más, muchas gracias. Pues nada, muy bien, amigos. Muchísimas gracias por invitarme, tanto al Ateneo como a Cristóbal, y quiero aprovechar también, puesto, en fin, de la mano de esta feliz iniciativa del Día Internacional de los Archivos para reclamar una mayor atención a nuestro archivo municipal que, en definitiva, la fuente de la memoria, ¿no? Yo voy a aprovechar, como hicimos en el ciclo del año pasado, para traer un documento muy interesante del archivo, que es un curioso mapa. Quizá, quizá el primer mapa de nuestro término municipal, anteriormente ha habido otros, pero más parciales, y es un documento, desde mi punto de vista, muy valioso. Está también en la Biblioteca Municipal, está también, por supuesto, en la Biblioteca Nacional, ¿no? Miren ustedes, la charla pretendo estructurarla en tres apartados. Primero, hablar un poco del geógrafo Tomás López, después centrarnos en el documento que nos trae aquí, que es ese mapa realizado de los términos de Jerez y Tempul en 1787, y, por último, dar también una pincelada muy breve, en este caso, del término de Jerez en la cartografía del siglo XVIII, poniéndoles algunos ejemplos también al lado de este mapa de Tomás López, ¿no? Tomás López es, por decirlo de alguna manera, el prototipo de geógrafo de la Ilustración. Él vive entre 1730 y 1802, es geógrafo, cartógrafo, pero sobre todo también, y esto es importante, editor y grabador, porque mapas dibujaban mucho, mapas trazaban mucho, pero grabar mapas era una tarea muy compleja que tampoco solían hacer los impresores. Él tiene una formación, bueno, decir Tomás López, es decir, de alguna manera, el geógrafo español del siglo XVIII por excelencia, ¿no? Él tiene formación en matemáticas y dibujo y fue también académico de la historia de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y era ese prototipo de lo que se dio en llamar cartógrafo de gabinete, entendiendo por esos cartógrafos que están en los inicios de la cartografía, entre comillas, científica, pero que todavía no utilizan levantamientos topográficos, mediciones, geodesia, como se empieza a usar a finales del siglo ya, ¿no? Y sobre todo se desarrolla durante el siglo XIX, ¿no? En sus inicios todavía él no se había independizado como geógrafo, colaboró con los famosos Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que muchos de ustedes recordarán porque fueron los que midieron en aquella famosa expedición el grado de Meridiano, ¿no? Y colabora con ellos en el levantamiento de planos y ahí también se curte un poco en las tareas topográficas, ¿no? Los primeros planos los va a firmar como pensionista, o dicho de otra manera, becario de su majestad, en la corte de París, donde él estuvo boicado, como veremos ahora, y desde 1770, con la entrada ya de Carlos III, lo hace como el geógrafo de los dominios de su majestad, o lo mismo el geógrafo real por excelencia. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa aquí. Ahora, miren ustedes, en ese primer periodo de formación, cuando es muy joven, es pensionado en París junto a otros geógrafos y grabadores y acepta en este sentido la propuesta que le hace el marqués de la Ensenada, que es quien lo beca. En ese sentido, recordar que trabajó para Tres Reyes, ¿no? Trabajó para Fernando VI, trabajó para Carlos III y en su fase final ya también para Carlos IV, ¿no? Su maestro va a ser en París, que es donde está la cuna de la geografía científica, el gran geógrafo francés Juan Bautista Bourguignon d'Anville. En esas fechas se está realizando en Francia el primer mapa topográfico nacional, que es el primero que se hace en el mundo, ¿no? La familia Cassini, desde 1750 a 1789, Cassini y sus hijos idean la forma de triangular todo el territorio y realizan ese primer mapa con la clásica triangulación que después será tomada como referencia en la elaboración de todos los mapas nacionales, ¿no? Solo que aquí tardaremos casi un siglo más en hacerlo, ¿no? Como ahí está la cuna, ahí es donde se pensiona, donde se beca a nuestros geógrafos porque la corona estaba interesada también en hacer un mapa nacional como se estaba haciendo en Francia, ¿no? Allí se perfecciona no solamente en el trazado de mapas, sino lo más importante, en el grabado de esos mapas, en dar a la imprenta, en la forma en la que se daba la imprenta esos mapas, ¿no? El objetivo fundamental por el que se le manda es ese y también curtirse en la geografía para trabajar en el mapa del levantamiento, en el levantamiento del mapa de España que se proyecta desde la corte, ¿no? De vuelta enseguida, de vuelta a España, cuando ya justo cuando Carlos III toma posesión como rey después de la muerte de su padre, pues es nombrado ya como geógrafo de los dominios de su majestad, por lo que es igual el primer geógrafo de la corte, ¿no? Se crea para él el gabinete de geografía y se le pide que trabaje ya en ese mapa, en ese levantamiento del mapa de España, ¿no? Bueno, una de las cosas que, como la forma de trabajo de Tomás López y de los geógrafos, entre comillas, del gabinete, era recopilar todos los croquis, mapas, planos que otros han hecho, trabajarlos, ampliarlos con los conocimientos geográficos nuevos y darle una forma más correcta para imprimirlo y que el Estado disponga de esos mapas. Dense cuenta que la cartografía, como lo será también después la estadística, es un arma de los Estados para después establecer los impuestos, los temas fiscales, los censos, y por tanto es una tarea de Estado, la cartografía es una tarea de Estado, ¿no? Para ayudarse en esta elaboración de mapas, se crean lo que se llaman los interrogatorios, ¿no? ¿Qué son los interrogatorios? Pues los interrogatorios, ahí tienen, en la interrogatoria es una carta que con el aval de la corona se manda a los corregidores de todo el país o allí donde no hay corregidor, en las aldeas, a los curas o autoridades eclesiásticas solicitándoles información geográfica en 15 preguntas. Ahí tienen curiosa cómo se llama, si es de realengo, qué calidades de tierra tienen, y al final de esas 15 preguntas se les plantea que le envíen también, aunque sea en malas condiciones o mal hecho, un esbozo, un croquis, un gráfico de cómo es su pueblo y en cinco o seis leguas a la redonda. Y ahí surgen los mapas curiosos que van aportando los informantes locales de los que después se nutre Tomás López para rehacer su cartografía. En esa misma fecha entra en la Real Academia de San Fernando, reconociendo ya su trabajo también, fíjense, de bellas artes. Es decir, él era un buen dibujante y sobre todo era un magnífico grabador. Y a partir de ahí es nombrado en muchos cargos en sociedades de amigos del país, en la Vascongada, en la Sevillana de Buenas Letras, en fin, en la Asturiana. En 1782 lanza un segundo interrogatorio y es donde vuelve a solicitar esa especie de mapas o planos a quien en cada localidad pudiera mejor facilitarlo. Luego les comentaremos quién es el informante jerezano. Es más, es nombrado, agregado a la Secretaría de Estado, al entender que la cartografía, como hemos dicho, la estadística, pues es un arma de primer orden. Estos son algunos de los croquis, por ejemplo, les he traído aquí el croquis de Zahara para que vean cómo se los mandaban los informantes locales. ¿No ves? Cinco leguas a la redonda. O el croquis de Bornos. Desgraciadamente el de Jerez no lo tenemos. No tenemos manos, pero para que vean cómo era un apunte de los mapas que él pedía o de los que le enviaban. Unos están mejor, otros están peor, pero ahí obtenía mucha información. Por ejemplo, en el de Bornos, que está en el centro de la situación, pues aquí se ve el castillo de Espera, pero aquí se ven, fíjense de curioso, las viñas del Pago de Pajarete, el famoso Pago de Pajarete que está en las laderas de Prado del Rey, que está todavía sin colonizar, Villamartín. Y este viñedo desapareció prácticamente con la filoxera, pero ahí nos recuerda, por ejemplo, ese detalle tan curioso, que son los que proporcionan, en definitiva, los informantes a ese interrogatorio. En 1795 ya organiza el Gabinete Geográfico, ya con Carlos IV de Rey, y por encargo del señor Godoy, del secretario de Estado, el famoso Godoy, quien le encarga directamente el Atlas Geográfico de España. Es una obra magna que terminarán sus hijos, por supuesto que él muere en 1802, y lo terminarán sus hijos en 1804, tras su fallecimiento, y se imprimirá. Este árbol, este ala, por ejemplo, está disponible en internet, y es una joya, es muy curioso el trabajo que se realizó. Y este ala, además, fue el ala más importante de España, hasta que en 1856, Francisco Coelho, este señor que tenemos aquí, realizara su famoso ala de España y sus posesiones de ultramar, como complemento al famoso diccionario geográfico de Madoz, el que fue íntimo colaborador. Las obras de Domás Pérez son numerosas, por no cansarles a ustedes, ahí se las he enumerado, ¿no? Atlas de España, por ejemplo, desde sus primeros días, cuando está todavía en París, realiza un Atlas para la enseñanza de los niños, un Atlas didáctico, ¿no? Realiza también en París, en su estancia de becario, el Atlas de América, de las colonias y las posesiones españolas en América, ¿no? Realiza un plano geométrico de Gibraltar, con la utilización de topografía y de geodesia, ¿no? En los grandes terrenos todavía no está desarrollado, pero en los pequeños terrenos, como por ejemplo el Madrid, que lo aprendió también con Ulloa, pues lo realiza, ¿no? Y como ven ustedes, mapas de la Luisiana en América, el mapa de Aragón, que había realizado ya el francés d'Anvillé, pues lo perfecciona y lo mejora, y, en fin, acierta mucho mejor en la toponimia, ¿no? El mapa de África, fíjense qué interesante, la tarta de Tierra Santa, este mapa que tenemos aquí, que es el itinerario de Don Quijote, iniciando de alguna manera los mapas temáticos, ¿eh? Hasta ahora los mapas no solamente tienen una finalidad geográfica, sino también temática, ¿no? El mapa de la Tierra de Promisión, que es la Tierra de Canán, es decir, la Tierra Santa, para entendernos, ¿no? O los mapas de los reinos de Marruecos. Como ven ustedes, una gran producción. Y lo que más nos interesa es cuando se acerca ya, en su numerosa producción cartográfica, cuando hace el plano de Jerez, en 1787, justo en esos años en los que ha hecho antes el plano geométrico de Madrid o el plano de Valencia, ¿no? Realiza después otros atlas, para enseñar a los niños un atlas mejorado y perfeccionado que tiene este de aquí. También dispone el internet con unas ilustraciones muy didácticas y deliciosas, ¿no? Y en el tiempo que hace el mapa de Jerez, acaba de terminar el mapa de Galicia, el mapa de Valencia y el plano geométrico de Madrid, un plano que acierta ya en su trazado con mucha fidelidad, ¿no? Bien, vamos a ver ahora cómo era ese mapa que hace Tomás López de los términos de Jerez y de Tempul. Todavía están bien marcados ahí. Este mapa, que lo tenemos en la biblioteca municipal, las dimensiones, para que no se me olvide, las tengo por aquí, 32 y medio centímetros por 37 y medio, es decir, casi es cuadrado. También está en... Perdón, este es el del archivo, también está en la biblioteca, también está en la Biblioteca Nacional. Es, como ven ustedes, tiene casi una dimensión provincial. No hay mapas de provincias, porque todavía la división provincial en España tardará unos años en llegar. Están los mapas de los reinos, el de Valencia, el de Galicia, el reino de Sevilla, que lo veremos después. Por eso cobra mucho más valor el que haya un mapa dedicado al término de Jerez, que tiene esas dimensiones mayores que después muchas de las provincias de Española. Y es, por tanto, una rareza y indica la potencia que como ciudad tenía Jerez en aquella época. Este es el borrador que hizo Tomás López, que se conserva en la Biblioteca Nacional. Este es el impreso, el que ha pasado ya por el grabador, por el mismo. Y este es el borrador. Este es el mismo mapa de mejor conservado, que nos lo aportó nuestro amigo Paco Zuleta, que lo conserva a su familia. Y, en fin, en Jerez hay cinco o seis ejemplares que yo conozca. Fíjense ustedes, este mapa está basado en uno anterior que hace en el 67 del Reino de Sevilla. El Reino de Sevilla incluye Huelva, algunas partes de Málaga, la provincia de Cádiz y la provincia de Sevilla. Y parte de este mapa es el que después amplía y mejora para hacer ese mapa de los términos de Jerez. En este mapa del Reino de Sevilla, aquí lo podemos ver, realizado por don Tomás López, pensionista de su majestad. Todavía no es el geógrafo real. El mapa de Tomás López está dedicado al conde de Florida Blanca. Recuerden ustedes que era el secretario de Estado de Carlos III, el todopoderoso Florida Blanca. Y también a un militar que tuvo gran poder, don Francisco de Zarzana. Por eso, muchos autores confunden que el autor es Francisco de Zarzana, así figura en muchas referencias bibliográficas que yo he visto, cuando en realidad el mapa, de una manera muy discreta, nos viene aquí don Tomás López, pensionista, geógrafo, compuso e hizo grabar este mapa en Madrid en 1786. Es decir, él es discreto en su autoría, pero el mapa es de su autoría. El mapa tiene una explicación de las señales, ciudad, villagrande, torre antigua, ermita, muy interesante. Y está basado, toma como para las medidas de las longitudes, el meridiano de Tenerife. Fíjense ustedes qué curioso, el longitud oriental del pico de Tenerife, dicho de otra manera, del pico del Teide, que es el meridiano que se toma como referencia en la cartografía española del siglo XVIII. ¿Cómo está realizado? Todavía de una manera muy rudimentaria. Las montañas están dibujadas de una manera muy simbólica. Los grandes vacíos los rellena con estas parcelas o estos dibujos de cultivo. Y las carreteras sí las presenta, y los ríos, de una manera que lo presentarán después los mapas posteriores. ¿Quién es en Jerez el informante que le envía, que responde a nivel institucional al interrogatorio de Tomás López? Pues es don Francisco Viruez de Segovia y López de Espínola, que fue un hombre muy culto, poseedor de una gran biblioteca, fue uno de los fundadores y también fue director de la Sociedad Económica de Amigos del País, y que le remitió también un informe, un informe titulado Epítome de algunas Antigüedades. Es decir, este le manda, digamos, un dosier adjunto, que aquí tardará en publicarse, donde le cuenta los hallazgos arqueológicos, los antiguos castillos, los antiguos monumentos, los hitos geográficos de nuestro término, muy interesante, que también está en el archivo y en la biblioteca. Y, es más, luego veremos cómo de las referencias geográficas que le manda Francisco Viruez, él mismo elabora un mapa del término mucho más concreto, que lo que eran ustedes, y digamos en peores condiciones que Tomás López. Pero nos da una idea también de cómo Viruez se tomó el trabajo muy en serio, contestó a los interrogatorios, hizo un dosier anexo y además le hizo otro mapa. Concretamente este mapa, donde ya los que tenemos el término en la cabeza del antiguo término de Jerez, antes de la segregación del valle, que se comió este trozo de aquí, nos recuerda mucho al mapa real. Bueno, vamos ahora a ver un poco cómo es este mapa real y vamos a ver un poco los caminos. Vamos a analizar algunas de las cosas que nos proporciona la información del mapa. Nos sitúa Jerez con una red de caminos, de diez grandes caminos, que como ven ustedes parten de manera radial de la población y que se dirigen aquí, a ver, y que se dirigen a las poblaciones colindantes, no a todas, pero a la mayoría. Se dirigen a Trebujena, a Lebrija, siguiendo la manilla de la aguja del reloj, a Espera, todavía se considera el camino de Espera, a Arcos, a la sierra, y aquí lo vemos a su paso por la ermita del Membrillar, ahí había una rata por el mimbral, la ermita del Membrillar, a la villa de Paterna, un camino que se ha comido ahora las fincas colindantes en su mayoría, a Medina Sidonia, el camino al puerto de Santa María que se ilufurca en el Arrecife o Nuevo Camino y el de la Trocha, Antiguo Camino, y a Sanlúcar de Barrameda. Como ven ustedes, este sistema radial de caminos que todavía lo mantenemos, incluso lo hemos ampliado, ¿no? Pero es muy interesante porque el camino de Arcos no cruza los llanos de Caulina, no cruza los llanos de Caulina hacia la Torre de Melgarejo, sino que da una vuelta como la dio durante también casi buena parte del siglo XIX por los puentes del Badalejo, o lo que es igual, por la venta de la cueva de Estella del Marqués, que es donde estaban los puentes por los que se podía cruzar el Salado y después se cogía, digamos, por la carretera que va al circuito hacia la Torre de Melgarejo y ya caminaba Arcos. Es decir, estos son los caminos que nos refleja el mapa de Tomás López. Hoy todavía encontramos muchas huellas de esos antiguos caminos, por supuesto, de los nuevos no hablamos, pero de los antiguos. Está todavía la alcantarilla del Salado del siglo XVII, renovada en el XVIII, que cruzaba el camino de Arcos, lo habrán ustedes visto en la venta de la mina, o el antiguo camino de Medina, que todavía lo vemos en la cañada junto al castillo de Berroquejo, el camino de espera que se abre paso entre los llanos de Caulina con un cerco de palmitos que se conserva perfectamente, la trocha del puerto que va paralela a la autovía, el camino de Lebrija, que es una delicia, yo hace poco por fin lo hice entero, no lo había hecho cruzado porque siempre me encontraba al final la marisma con agua, pero hace un mes y pico lo pude hacer entero y fíjense ustedes aquí desde el puerto de Cápita cómo se ve ya los perfiles de Lebrija, es muy interesante. El camino, por ejemplo, de Medina, que todavía se puede recuperar desde la cañada de la Puerta Verde de Jerez, desde la trasera de la laguna de Medina, sigue hasta el Mojo y está igual que estaba hace dos siglos y el camino que en este caso está faltado, el camino de la isla o el camino de Cádiz, que es el que va desde el puente de Cartuja hacia las 500, es decir, esos caminos que se describen aún están ahí. En cuanto a la hidrografía, desde mi punto de vista flaquea un poco el mapa, pero bueno, aún así señala los principales hitos hidrográficos de la cuenca, por supuesto del río Más Aceite, en el que ubica el molino de Tempul, hoy desaparecido porque está cubierto por las aguas del pantano, estaría frente a los manantiales. El Badalejo, que ahora tiene el nombre de Arroyo Salado de Caulina, o el Arroyo de Romanina, el Arroyo de La Mesa, el Salado de Jara, arroyos que todavía son reconocibles, pero que ya, al no ser transitados esos caminos, sus nombres no suenen menos. Por ejemplo, el Arroyo Jondo, que es el arroyo, ahora se llama el Arroyo del Valle, la Alcanta del Valle. Fíjense, por ejemplo, este es el Badalejo y aquí, en este mismo lugar, frente a la venta de la cueva de Estillán Márquez, estaban los dos puentes, había dos puentes porque ahí el Badalejo se abría en dos caminos, se abría en dos cauces y fíjense cómo es un arroyo todavía de furiosas crecidas que cuando viene crecido, por supuesto, llega al nivel del puente, este está hecho desde el otro puente, desde el puente de la carretera y fíjense cómo cuando crece mucho inunda la autopista, este es el puente que nos lleva Estilla del Marqués y inunda no solamente los llanos de Caulina sino hasta la misma autopista. Es decir, ese es un arroyo difícil de cruzar y por eso la carretera de Arcos se forzaba como se forzaba por ahí el camino de Borno, o el camino de espera, perdón, de la sierra y se forzaba por los puentes de Albadalejo. El arroyo de la mesa, de las mesas de Asta inundaba las marismas de Asta. Este está hecho desde las mesas de Asta y aquí están las lomas de Espartina fíjense ustedes cómo la marisma de Asta, los famosos esteros de la época romana, los podemos ver cada vez que llueve mucho y se transforma toda la marisma pues en esas marismas que así se recogen también en el mapa. La laguna que llaman de Medina, como dice el propio mapa, el Majaceite, aquí a su paso por los tajos de la penitencia, por el Molino de Garbajal que está aquí, el Molino de Garbajal que se creó cuando la fundación de Algar, muy interesante. Son todo hitos geográficos que se recogen en el mapa. Como no podía ser menos, el Guadalete, el río Guadalete tiene un capítulo especial. Del Guadalete aparecen muchas cosas, aparecen las huertas de Abadín que redaba el río, el vado, un vado, que nosotros pensamos que era el vado de Berlanga, que estaba un poco aguas arriba del puente de la barca de la Florida para entendernos. La barca de Florinda, ojo, no confundir con de Florida, la barca de Florinda que se llama así por la familia, todavía en Jerez hay una calle Florinda ahí en el barrio de San Marcos, se llama así por la familia que la explotaba, la familia Florinda desde 1757. Las huertas de Sidueña que es donde está ahora Doña Blanca para entendernos, era el sitio en el que estuvo a punto de construirse el monasterio de Cartuja. Cuando en el siglo XV se plantea la construcción del monasterio, las huertas de Sidueña casi ganaron la papeleta porque tenían más agua que la fuente de los albarizones tenían un terreno de huertas más cercano y estaban situados en un camino muy cerca del puerto a medio camino entre el puerto y Jerez y a punto de construirse el monasterio de la Cartuja en las huertas de Sidueña. Y luego también el mapa recoge dos afluentes importantes del Guadalete que pasan por nuestra ciudad aunque no les pone el nombre. El Guadajabaque, yo le he puesto aquí la G, el Guadajabaque, también llamado en los andalusí el río de la Red y el Matarrocine o Arroyo del Carrillo también, que son los dos afluentes que cruzan la carretera del puerto, el arrecife, la trocha, la carretera del portal, en fin. Vamos a ver cómo de esos ríos conservamos todavía en el mapa el mapa nos anuncia hubo un mapa anterior que ya lo actualizó pero en el mapa de Tomás López fíjense ustedes que curioso vemos aquí una línea recta una línea recta que une pues lo que era el Guadalete la madre vieja del Guadalete con el antiguo río San Pedro entre comillas y es que en 1721 es decir, este mapa 50 años después 50 años antes del mapa es decir, este año se cumplen este año y el que viene pues se acabó en el 22 se cumplen 300 años como nuestro amigo Enrique Pérez Fernández ha estudiado se hace en 1721 una corta de tal forma que el río San Pedro se deriva se corta y se deriva hacia la madre vieja del puerto de Santa María de tal forma que el río San Pedro queda como un brazo de mar abandonado abandonado sin digamos a merced de las mareas acaba enterrándose esta parte y el Guadalete se desvía con un tramo de 4 kilómetros que se cava se cava pico y pala utilizando los esclavos del duque de Medinacel y los presos de las cárceles y se cava en año y medio se cava este canal de 4 kilómetros que se conoció después como la calle larga lo hace Patiño cuando Patiño era secretario de Estado y la casa de contratación acababa de pasar a Cádiz fíjense en la vista aérea se ve todavía esa calle larga ese tramo anormal que lo vemos cuando cruzamos por la vía rápida que va hasta Chiclana veniendo digamos de la Sierra de San Cristóbal esta vía rápida que cruza las marismas nos cruza por esa calle larga tan anormalmente recta porque es debido a esa obra que aquí el mapa de Tomás López nos pone aquí el trabajo que se hizo como se hizo con estacas se cerró el cauce del San Pedro por aquí y a partir de aquí el cauce del San Pedro dejó de ser funcionalmente como un río antes digamos el Guadalete tenía dos bocas y con esta unión se le pretendía dar más fuerza para eliminar la barra del puerto de Santa María para que el río tuviera más fuerza y quitara los depósitos de arena este emplazamiento que le he puesto aquí era el emplazamiento de la barca de Florinda que estaba en el camino estaba más o menos aquí en el río cerca de San Pedro frente a esa curva grande que hace el canal si cogemos por la carretera de Bolaños y las 500 pues ahí estaba la barca de Florinda que fue fundamental para cruzar el río por esa barca venían los caminos que iban a la isla de Cádiz a la isla de San Fernando y a Cádiz bien otros hitos que menciona en el río Guadalete son el morino de la tartuja fíjense que se confunde mucho el morino de la cartuja con la venta de cartuja nada que ver la venta de cartuja eran los almacenes del morino el morino estaba aquí en uno de los arcos del puente cegándolo y tenía una, dos, tres y cuatro piedras cuatro chorros por los que salía después el agua de mover cuatro piedras es decir el morino estaba construido en el hueco del penúltimo del penúltimo arco menciono también el gran puente fíjense esta imagen tan curiosa de 1900 1900 poco donde se conserva todavía la antigua el antiguo pretil del puente donde se conserva fíjense el zócalo el puente está construido sobre un zócalo de hormigón de hormigón que con la marea baja quedaba el descubierto cuando no estaba el azuz del portal por supuesto el de la corta quedaba el descubierto y se podía es más las bestias y los carromatos durante muchos años cruzaban el río por este vado por ese zócalo por este zócalo del puente que hay aquí ahí como queda el descubierto que curioso habla también del vado que nosotros creemos que era el vado de Berlanga de las huertas del abadín el abadín todavía persiste muy cerca de la junta de los ríos en el camino que hay de la junta de los ríos al chaparrito y decimos que este era el almacén no es el molín bien en cuanto a la orografía el mapa es muy deficitario por ejemplo no nombra los grandes hitos orográficos del este del término sierras que son visibles desde Jerez la sierra de dos hermanas la sierra de las cabras la sierra de la sal no aparece ninguna entendemos que porque quizá el informante se centró en los hitos más cercanos a la población así aparece la sierra de San Cristóbal con su terminología antigua aquí o los llanos de Caulina como ese gran hito geográfico que marca nuestro territorio la sierra fíjense esto es muy interesante la sierra de Jiberbín o Jivalbín ¿por qué? porque conserva uno de los topónimos antiguos Jiberbín en otro sitio aparece Vir sierra de Virbalbín también aparece en el mapa ¿no? porque Vir es el nombre auténtico de la sierra el monte del pozo de los andalusí ese Vir es el monte del pozo Jivalbir el monte del pozo no Jivalbín el monte de la albina o el monte blanco ¿no? la sierra de Jerez es una anismática sierra de Jerez que menciona aquí junto a la laguna de Medina que nosotros entendemos que son todos esos montes que hay entre Torrecera y Paterna como los Entrechuelos ¿no? y los llanos de Caulina ¿no? el mapa también ofrece una visión antigua de lo que era el antiguo régimen aquí fosilizado en lo que fueron los antiguos señoríos saben ustedes que la abolición de los señoríos llegó con las con las cortes de Cádiz pero el mapa reflejaba en los señoríos digamos los señores tenían jurisdicción completa y la gente que vivía ahí eran sus vasallos es decir el señorío señorío es el feudalismo que nos llega casi hasta el siglo XIX y que aún se mantiene oculto pero aún abolido ¿no? y fíjense como en el mapa nos descubre los señoríos de Pozuela también llamado Vale Hermoso de Pozuela que es un precioso territorio que está entre las mesas de Asta y los confines de Trebujena aquí ahora ya queda poco de ese de ese territorio ¿no? el señorío el señorío de los de Pozuela que era de los Villavicencio el señorío de los arquillos aquí está ese pedazo de cortijo que fue una una aldea con los restos del acueducto romano en su mismo territorio ¿no? el señorío de los arquillos que fue de los adornos y el señorío de aquí se tapa del cuartillo de plata muy cerca de Jibalbín todavía tiene un edificio antiquísimo con escudos nobiliarios que fue de los Morla de los Morla y que luego fueron los Villacreces ¿no? el mapa es también puesto que Viruez de Segovia le hace ese apéndice de antigüedades es también rico en restos arqueológicos y en los castillos y hitos geográficos que se podían ver todavía en ese en ese momento ¿no? aparece la sierra de Jiberbín aparece las mesas de Santiago Castillo Antiguo aparece la torre de Mergarejo Castillo Antiguo torre de Cera Castillo Antiguo ven ustedes aparecen todos torre de Gonzaga por Gigonza aquí hay un error debía decir Gigonza Castillo Antiguo Castillo de Tempul dicen Antiguo y Fuerte es decir todavía en el siglo XVIII ahí se podía ver ahora desgraciadamente está muy arruinado ¿no? pero es un castillo muy que era fuerte en verdad porque sus paredes no eran de piedra caliza o piedra del terreno sino eran de ofita ahí hay un asomo ofítico una roca volcánica durísima que se recoge a los pies con mucha facilidad y ese castillo tenía los lienzos hechos de esa piedra dura ¿no? Castillo Torre de Cera Castillo Antiguo y Barrueco que es la torre del Berroquejo que nosotros tenemos recuerden ustedes que Barrueco Barrueco significa pedregal sitio donde hay muchas piedras y era un sitio donde precisamente por esa abundancia de piedras calizas lo tienen ustedes en la carretera de Medina antes de llegar a la venta de Andrés ¿no? a la mano derecha ahí había también caleras ¿no? precisamente por esa abundancia de piedras de cal restos de estos mismos castillos que hemos nombrado el de Neldarejo de las mesas de Santiago nos quedan solamente restos en el interior de un lienzo el castillo de Jibalbín muy desconocido nos queda todavía la torre medieval con reciclaje de sillares de sillares romanos de sillares ciclópeos romanos algunos incluso con grabaciones y de la cerca la cerca una cerca andalusí que hicieron los almohades junto a la torre en lo más alto de la torre de Melgarejo de Jibalbín las ruinas de Jibalbín lamentablemente son un sitio muy desconocido con fíjense ustedes el tamaño de los bloques ciclópeos que hay aquí comparados con la gente o estos arranques como de un arco del triunfo de un arco ornamental las ruinas de Jibalbín son excepcionales ¿no? y lógicamente el mapa el mapa la recoge el castillo de de Torrecera que si no hacemos algo se va a acabar cayendo ¿no? el castillo de Tempul los restos del castillo de Tempul que se puede desde arriba hay unas vistas magníficas del pantano ¿no? el castillo de la torre de Berroquejo que es más familiar porque está muy a mano en la carretera medina el de Jigonza aunque dice de Gonzaga en el plano ¿no? o del castillo de Tempul ¿no? bueno y para ir terminando con lo que el mapa nos aporta hablamos también de monasterios conventos ermitas nos habla de la ermita que existía en las mesas de Santiago que había una aldea fíjense usted el cortijo de las mesas de Santiago era tenía más de 200 habitantes en el siglo XIX es decir era como más grande que muchos pueblos de Castilla ¿no? la ermita de San Andrés que todavía se conserva el cortijo subiendo de arcos a borno en esa cuesta que hay subiendo se ve el cortijo un cortijo antiquísimo a mano izquierda el convento del valle entonces en el valle todavía no hay población está solamente ese ese asentamiento de Carmelo ese desierto carmelitano el desierto carmelitano del valle la ermita de la Aina e Infantado aquí estaba la aldea del Infantado de Aina y por supuesto el monasterio de la Cartuja y la ermita del Membrillar que era la ermita del Mimbral donde se supone que estaba la antigua aldea de Guadalcazacín que ese era el nombre primitivo del río Guadalcazacín los ingenieros que hicieron el pantano lo acortaron porque era un nombre muy largo y le pusieron Guadalcazacín pero el nombre de Guadalcazacín que veremos en los mapas antiguos tiene un nombre andalusí precioso que significa el río de los sederos de los que cultivan morelas y cultivan y crían gusanos de seda todavía tenemos ahí las ruinas del Membrillar cada vez que baja el pantano que era esta ermita que tenemos aquí del convento del valle que menciona el mapa por supuesto de la ermita de Aina y de la ermita que estuvo aquí de las mesas de Santiago bien y también se refiere a algunas ventas el camino habla de algunas ventas como la venta del cantero en Jibalbín que dio lugar al asentamiento de Jibalbín y la venta de la Vizcaína que es una venta que aparece en mapas desde el siglo XVII una venta famosísima ahora les enseñaré lo que queda lo que queda de esa venta y aparecen también enclaves rurales el enclave de mesas de Asta el de mesas de Santiago el de Aina el de Abadín muy cerca de la Junta de los Ríos y el de Algar Algar está casi recién fundado se funda en 1773 y el mapa se hace 14 años después ahí aparece Algar entre otras ventas también figura la venta de Orcaz la venta de Alocaz cuando si van por la carretera vieja de Sevilla todavía se ven las ruinas de la venta de la antigua venta de Alocaz un emplazamiento romano-andalusí aquí tienen las torres de Alocaz que es como se llama el topónimo todavía no sorprende a pie de carretera esos cuatro torreones que resisten ahí ya milenios la venta del cantero ahora metida ahí en las casas de Jibalbín ya desde el siglo XVIII antiquísima de las ventas más antiguas del término con el nombre de venta muchas veces se habla de la venta del cartuja pero lo que era antiguo era el molino de la venta de la venta del cantero una de las más antiguas mencionadas y esto es lo que nos queda de la venta de la Vizcaína que está frente a la venta de Santa Luisa en el Cuervo un lugar en el que ya el padre Rayón en el siglo XVII nos dice que él vio allí los restos de la vía Augusta de la vía que hicieron los romanos y en la venta de la Vizcaína pasa la gran cañada que une la campiña sevillana con la campiña de Jerez y ya solamente quedan restos y unos enormes pozos y sin embargo era un hito en todos los mapas desde el siglo XVII en el camino de Sevilla los enclaves ya no insisto mucho en esto de mesas de hasta de abatín de cuartillo de plata y de algar recién delimitado en 1773 todavía de cuartillos de plata nos quedan esos viñedos tan famosos que hay en Jibalbín a la entrada una tasa de aspecto señorial y con respecto a otro aspecto histórico nos habla también de los pueblos muy cercanos a Jerez fíjense aparece la Puebla de Santa María ¿qué pueblo es ese? ese es el pueblo del bosque que cuando se funda se llama Marchenilla Puebla de Santa María y hasta mediados hasta 1820 y tanto no se llama el bosque que se independiza Cardela que fue una fortaleza en lo alto de este torreón muy importante para los jerezanos Algar el castillo de Empul Benajima bueno por terminar con los topónimos que el mapa nos cita el mapa habla menciona más de 120 topónimos de los cuales a Jerez dedica 42 me parece o 43 y entre los que menciona en la provincia pues a muchos no suenan todavía no suena la ermita de Casa Vieja que ahora se ha llamado Benalú el castillo de Estrella de Torre Estrella el Arrecife que era el camino empedrado que iba desde Cádiz hasta el puerto Benalía que era Benalú el castillo de Carrera la Alcantarilla Alcantarilla era el sitio donde queda todavía el puente romano de la antigua Vía Augusta cerca entre Utrera y el Cuervo la Carraca de San Fernando casi recién hecha que se construye en 1752 la ermita de los remedios de 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 Lebrija la venta de la Montera una venta mítica que había entre Ubrique y Jimena nuestra señora de Comarias la iglesia que había cerca de Prado del Rey y Villamartín el Santuario de Regla en fin la ermita de San Andrés que ya le hemos comentado las torres de Alocaz la torre y el cabo de Roche o la venta de la Vizcaína ya decimos que casi es también muy rico en topónimo este mapa aquí no le doy la gata la ermita de San Andrés el puente de las Alcantarillas un puente ojo un puente romano con la inscripción aquí que pone Vía Augusta es decir más claro más claro agua el castillo de Cardela una fortaleza brutal ahí entre entre Ubrique y los montes de Jerez el cabo de Roche el castillo de Torre Estrella y el puerto de las Uteras o las Suteras o las Utreras que es lo que menciona entre los entre los términos de Jerez y Paterna y que asociamos no exactamente a este peñón de la Bastida que está cerca de Paterna sino a la sierra que hay aquí hay aquí al lado ¿no? y bueno y para terminar en esto voy a ser también breve les voy a decir al lado de este mapa que había pues vamos a hacer un rápido repaso por esa cartografía del siglo XVIII y les pongo algunos ejemplos para que vean cómo el mapa de Tomás López presenta ya una cartografía evolucionada con respecto a otros mapas de su época incluso posteriores y claro muy alejada de los primeros anteriores ¿no? por ejemplo este mapa que este se conserva en el archivo en un pergamino que era el forro de un libro es un mapa aproximado del término no está datado aunque se tiene en pista es un mapa también del siglo XVIII en el que se fijan se aparece el nombre de todos los cortijos colindantes del término nosotros hemos identificado ese trozo con este tramo de nuestro término municipal es decir con la zona cercana al puerto de Galis a los montes de Jerez ¿no? tiene topónimos curiosísimos ¿no? puerto del Oso Grande Peña de la Gallina puerto de Galis puerto de Hortelas Sierra del Aljib es decir ahí tenemos todos los topónimos que nosotros tenemos ¿no? cortijo del Valle con B la parrilla está el cortijo todavía ahí ¿no? la torre de Jigonza el torrejón de los Isletes ¿no? ahí tenemos el cortijo del Chorreadero son los cortijos que nosotros todavía tenemos aquí el Jigonza la parrilla los Isletes bueno no me sale ahora Pajarete el torrejón de los Isletes la torre del antiguo acueducto romano ¿no? fíjense que curioso como este plano que lo rescató Cristóbal de un pergamino de un pergamino con el que se forró un libro ¿no? las reglas del hospicio huérfana donde esté el mapa que se vayan las reglas ¿no? como valor testimonial desde mi punto de vista ¿no? pero bueno esos son los fragmentos que nosotros hemos identificado del mapa con los trozos de término ¿no? este otro mapa que es de 1712 perdón 22 que es un paño de digamos es una prueba judicial se llama una vista de ojos que un pintor local pintaba para llevarlo como prueba pericial a un juicio ¿no? en este caso el juicio entre el cabildo jerezano y el duque de Arcos por los territorios de Cardela los que limitan con Ubrique ¿no? quédense ustedes que riqueza también de topónimo y como es otra visión del mapa ¿no? aquí es donde nada no aparece el río Guadalcazacín ¿no? nosotros pensamos que el autor de este paño de vista es el mismo que hizo estos grabados que son muy famosos están muy conocidos en internet porque tanto la caligrafía como el tipo de dibujo es el mismo ¿no? esto lo estudió también Ramón Clavijo y Carla Puerto lo estudiaron y lo publicaron en su día también ¿no? ese mapa de vista de ojos corresponde a esta zona tan rica entre el pantano de los Hurones y las colas del pantano de Guadalcazín toda esta zona de los montes de Jerez ¿no? que es la que estaba en conflicto esta zona de Cardela es la que estaba en conflicto y la que refleja ese mapa este territorio del Aljibe de los Peñón de las Motillas ¿no? fíjense también este mapa que curioso ¿no? este es un mapa temático ¿no? igual que hemos dicho que había mapas generales había también mapas temáticos este es el mapa por ejemplo de los manantiales de Sidueña de 1726 creo que no me he dejado ver bien la pestaña de arriba del mapa y es del primer tercio del siglo XX aquí se refleja cómo se saca el agua con minas y galerías de la Sierra de San Cristóbal para llevar después la canalización al puerto de Santa María no es la llevada de agua fíjense este mapa también ya tiene toques realistas con pinos en la vegetación las huertas de Sidueña aquí pintadas como parcelas ¿no? no hay todavía un apunte claro de la orografía está todavía eso por hacer este otro mapa es parecido al que hemos visto de la vista de ojo de 1729 y es también el mismo plano pero presentado para para esa para la chancillería de Granada en ese pleito el Ayuntamiento de Jerez este mapa es una preciosidad también está en el museo y es una silografía es decir está tallado en madera e impreso y tiene una riqueza toponímica fabulosa pero fíjense claro la calidad geográfica de este mapa comparado con el que estamos manejando este es un apunte también de ese mismo mapa también de 1729 estos son varios de los parajes que fíjense ven río Majaceite y Guadalcazacín es este río que aquí el Majaceite tiene aspecto de aquí tiene más caudal que el Guadalete por ejemplo el Cardela esa fortaleza que le hemos dicho encaramada en lo alto de la sierra de Ubrique desde la que se ve fíjense por ejemplo como se ve el pantano de los Burunes desde Cardela o el territorio de los montes de Jerez unas vistas maravillosas y figuraba en ese mapa Tempul como no podía ser menos el castillo de Tempul fíjense los fuertes lienzos que se mantienen en pie todavía desde abajo en un mogote en un mogote fabulosa aquí hay otro mapa para ir terminando de 1947 esta es una acuarela también de un pleito eclesiástico entre el Obispado de Cádiz y el de Jerez perdón y el de Sevilla donde se nos muestra un dato muy importante que es como se cambia de curso el Guadalete dice por aquí iba el río el año de 1747 por aquí que sitio es este este sitio donde está el parque de Santa Teresa esa curva que hace el paisaje cuando vamos desde la corta vamos desde la corta a la depuradora que está aquí pues en 1747 esta parte está casi anegada perdón casi llena de sedimento innavegable y se decide hacer un cauce alternativo ese topónimo de río viejo obedece precisamente a este a este a esta acción que hace el Cabildo Gerezano y que se refleja si no fuera porque se refleja en la cartografía pues se nos pierden las pistas este mapa del 1748 en el que se basa Tomás López ya se parece mucho a lo que él a lo que él a lo que está él haciendo lo ven este mapa es el famoso mapa de Francisco Lloves que es un ingeniero militar que trabaja de la misma manera que Tomás López y en este mapa se tomará este es el primer mapa que recoge ese canal que les hemos dicho de la calle Larga este en 1748 cuando lleva hecho 20 años un mapa muy desconocido pero muy valioso aquí lamentablemente se lo pongo a una escala muy pequeña pero ofrece una información que es el mapa de los montes de Marín este es el mapa de 1764 que yo solicité a la biblioteca nacional donde vienen todos los montes de cada una de las localidades que componen componen la provincia marítima de Sanlúcar de Barrameda la provincia forestal dicho de otra manera de estos bosques podía la marina tirar de árboles para su para su astillero y en cada localidad en cada localidad vienen el número de árboles con una estadística brutal que Jigo se encina al cornoque a cebuche al iso un mapa que ofrece una información preciosa además de los montes maderables de nuestros montes de propios otro mapa hecho aunque no tiene nombre nosotros se lo atribuimos a Pedro de Cos que fue el maestro mayor de Jerez hecho en 1755 y este mapa es muy importante porque es cuando se hace el arrecife o lo que es igual el camino de Jerez al portal y al puerto de Santa María o lo que conocemos ahora la carretera vieja del puerto el mapa arranca de la ermita de guía y hace una gran avenida hasta la primera rotonda que aquí se llama la platea la segunda primera y segunda platea y esta es la cuesta de Sant Elmo desde la ermita de Sant Elmo baja la cuesta de Sant Elmo hasta la rotonda del balneario o de Cerro Fruto donde ahora está el McDonald y como ven ustedes esta es la avenida de Blas Infante que pasa por Federico Mayo y a partir de aquí busca ya la depuradora y busca el embarcadero del portal que estaba aquí este camino se hace en 1755 y el maestro mayor que pensamos nosotros que es el autor lo traza de una manera muy realista con sus planos de los puentes sobre el mata rocines y el arroyo del carrillo que detalle que nivel de detalle y también tiene una toponimia muy interesante el Cerro Fruto lo conocemos ahora como Cerro Fruto era porque era propiedad de un señor que se llamaba De Frutos el Cerro de Frutos bien para ir terminando este otro mapa que nos ofrece información de 1770 este lo hace el cura de Cortes precisamente para responder al itinerario de don Tomás López lo hace a los interrogatorios perdón lo hace y nos ofrece información sobre el límite entre Jerez y Cortes concretamente nos habla de la Sierra del Aljibe del puerto de Hortela que los todavía están muy reconocibles el puerto de Gálix con X la Peña de la Gallina la Peña de la Novia las Dehesas de Jerez fíjense Sepona Sepona que es Saepona el Cerro de la Fantasía junto al Peñón de la Motilla la Pasada Blanca donde están los famosos baños de agua manantiales de agua surfurosas el Abanto todavía está el cortijo de Abanto allí Bañuelos es decir nos ofrece de este rincón de la provincia el cura de corte respondiendo a esos interrogatorios de Tomás López y terminamos ya con unos curiosos mapas que se trazaron también a finales del 18 en 1784 cuando el conde Orell de Cádiz intenta retomar intenta restaurar el acueducto de Tempul el acueducto romano y manda una expedición militar con ingenieros ingenieros italianos ingenieros españoles a reconocer y reconocen lo recorren y reconocen el acueducto romano y encuentran pues casi todos sus pozos casi todos sus fuentes y trazan unos mapas deliciosos unos mapas deliciosos por el que podemos recorrer desde Tempul hasta pasado el valle hasta los isletes y el último gran mapa que se conserva que también nos lo proporcionó Cristóbal a través de la biblioteca nacional es el término de Jerez de la Frontera trazado nosotros pensamos trazado aunque no tiene fecha hacia 1790 por muchos motivos porque ya está el GAR porque todavía se llama Puebla de Santa María y por otros detalles con los que no les quiero cansar le atribuyo más o menos esa edad se parece mucho está basado en el de Tomás López pero fíjense sobre todo se parece a este que es el último ya que es el que hace el informante de Tomás López Tomás perdón Viruez Francisco Viruez de Segovia en 1797 para responder a ese interrogatorio que hemos comentado y como no quería ser pesado y me dijeron que fuera corto y rápido pues esto ha sido todo amigo bueno agradecerte esta conferencia tan extensa tan completa que desde luego no creo que te quede nada por patear bueno quedan quedan muchas cosas quedan muchas cosas pues a mí ya me parecía casi imposible pero bueno agradezco esta videoconferencia de participación y quien quiera hablar pues tiene la palabra hombre yo quiero agradeceros a vosotros y sobre todo insistir en el papel del archivo en el archivo están la mayoría de estos mapas y fijaos que forman pues eso forman el testimonio de lo que fuimos y de lo que somos porque los mapas también explican los mapas antiguos también explican muchas cosas de las que somos no solamente ya las obras públicas en la distribución del territorio las comunicaciones también hemos dicho esos cambios del antiguo régimen es decir hay cosas curiosas que siempre rascamos en cualquier mapa ¿no? decir simplemente eso ¿no? que si alguien tiene curiosidad aparte de que se ha grabado pues en el archivo afortunadamente tenemos la mayoría de estos mapas y si no pues yo estaré encantado de facilitar la información complementaria a cualquiera de nuestros amables contertulios y visitantes bueno yo quería quería agradecerte la exposición que has hecho me ha parecido muy interesante muy pedagógica como no podía ser de otra manera de un maestro experimentado cualquier persona que este vídeo luego habrá que verlo con detenimiento ¿no? verlo aprenderlo disfrutarlo y profundizarlo ¿no? y quería invitar también a los asistentes si quieren seguir viendo más documentación original del archivo municipal pueden entrar en nuestra página web y dirigirse a una sección que tenemos en la página que se llama documentación digitalizada del archivo municipal donde van a encontrar bastante en fin documentos históricos relativos al mismo tema que está abordando Agustín ¿no? que es el caso por ejemplo el notable caso de las cañadas ¿no? hemos volcado aproximadamente unos 10 grandes tomos de cañadas en esta sección digitalizada del archivo municipal así como otras fuentes muy preciadas de la edad media de 1438 si yo no recuerdo más la primera que es un libro de sentencias de cañadas es decir de un libro donde un juez de términos visita la ciudad para imponer determinadas sanciones a los usurpadores que se están apropiando de terrenos públicos bueno en el archivo ya digo a partir de mañana a primera hora también se podrá visionar 16 nuevas carpetas de documentación alguna de las cuales se refieren a estos temas que Agustín ha abordado nada más muchísimas gracias Agustín gracias a vosotros amigo damos por por finalizado yo tengo nada más que expresar nuestro agradecimiento Agustín bueno amigos muchísimas gracias a vosotros bueno pues nada un aplauso por lo bien que lo bueno estamos ya estamos acostumbrados a a escuchar Agustín y Sofía además pues bueno la verdad es que nos aporta muchísimo conocimiento no así que gracias Agustín de nuevo gracias a vosotros ahora bien